Siento delante de ti, Señor, en esta noche, Padre, para predicar tu palabra, oh Dios, que esta palabra llegue a alguien necesitado, Señor Jesús, porque necesitamos sentir tu presencia, necesitamos sentirte a ti, tu palabra es la que nos da refrigerio, tu palabra es la que nos enseña, Dios, cómo andar por este camino, oh Dios Todopoderoso, en tus manos estoy, Dios, aleluya, aleluya. Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Era mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy en tu alma, nuestras coronas. Aleluya. Queremos darte lo mejor de nuestra vida. Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Adoración. Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor de mi vida. Aleluya. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor, te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor de mi vida. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Señor. Hemos venido a adorarle, a glorificarle a Él. Alabanzas a su nombre. Oh Dios todopoderoso, Señor Jesús. Bueno, yo estoy solo. Mis compañeros no andan en artesanos. El presidente, pues, tampoco vino. Y me ha tocado a mí hoy estar acá. Vamos a leer la palabra del Señor en primera de Timoteo. Capítulo 4, versículo 11 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 11 al 16. Muy conocidos por los lectores de la Biblia. Sobre todo por los jóvenes. Amén. Hoy es culto de juventud. Ya lo encontraron todos. Dice la palabra de Dios. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, si no es ejemplo de los creyentes. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del prebiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dios, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Qué palabra, ¿verdad? Amén, ¿cierto? Qué palabra. Pueden estar cómodos, hermanos. Gracias por su oración. Bueno, hice un culto juvenil. Y yo le he puesto como tema a esta enseñanza que Dios me ha regalado. No temas, tú tienes potencial. Amén. No temas, tú tienes potencial. ¿Cuántos creen esta noche que tienen potencial? Dígale a quien está a su lado, usted tiene potencial. Dígaselo, hermano. Dígale, nosotros tenemos potencial. La Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Amén. Y también dice que a todos los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Así que nosotros somos la máxima creación de Dios. Nosotros somos su imagen. Nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Será que tenemos potencial o no tenemos potencial? Claro que sí. Somos hijos de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Amén. Somos la imagen del Dios todopoderoso aquí en la tierra. Amén. Así que nosotros de verdad que tenemos potencial. Mire todos esos privilegios. Mire todas esas cosas que dice la Biblia. Creados y a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y con todo este potencial y sabiendo que somos la misma imagen del Dios todopoderoso aquí en la tierra. Por eso se nos llama a ser ejemplo. Amén. Por eso se nos llama a ser ejemplo. Por eso como dice el versículo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Si no se ejemplo de quién. De los creyentes. Amén. Eso manda a los jóvenes. Y no solamente a los jóvenes, digamos que a todos cada uno de nosotros. Si no se ejemplo de los creyentes. ¿En qué? Número uno, en palabra. Número dos, en amor. Número tres, en espíritu. Número cuatro, en fe. Y número cinco, en pureza. Amén. Así que nosotros tenemos hermanos de verdad un potencial muy grande. Y con estas cinco cualidades. Así que Dios quiere jóvenes que estemos llenos de su palabra. Jóvenes que tengamos amor. Jóvenes que estemos llenos de su santo espíritu. Jóvenes que tengamos fe en medio de las adversidades. Y que estén limpios de toda contaminación del mundo. Amén. Así que tenemos potencial nosotros. Nosotros no somos cualquiera. Somos los hijos de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos su especial tesoro. Amén. Así que vean. Mucho se critica a la juventud. Por sus desaciertos. Por sus cosas. Pero sabe una cosa. Que la juventud. Nosotros tenemos un potencial tan grande hermano. Lo que pasa es que a veces nosotros no nos damos cuenta del potencial que tenemos. Porque no nos damos cuenta verdaderamente del Dios que nosotros tenemos. Tenemos un Dios grande. Un Dios maravilloso. Un Dios todopoderoso. La Biblia dice. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Así que estamos seguros nosotros. Estamos victoriosos en Dios. ¿Por qué debemos tener? Tenemos todo el potencial. Es que nosotros fuimos hechos hijos de Dios. Todos los que hemos creído en su nombre. Se nos dio potestad de ser sus hijos. Que potencial tan maravilloso verdad. Que potencial que cuando usted vaya por allá. Por algún pueblo. Por otro país. Y vaya en medio de todas esas personas. Dios. Que está en los cielos. Dios. Sepa que usted es su hijo. Y que ahí está. Porque le dio esa potestad. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que. No tengamos miedo. Porque nosotros. De verdad que la juventud. Como le diría yo. Como le diría yo. En medio de este mundo pagano. Son muchas las acechanzas que tenemos del diablo. Y muchas las cosas que llegan a nuestras vidas. Y creemos que en esta etapa. Pues. Podemos hacer muchas cosas. Pero Dios en esta noche. Quiere que realmente nosotros. Vivamos una vida. Para él. Que verdaderamente nosotros vivamos una vida. Constantemente en él. Porque no podemos estar separados de él. La palabra del Señor dice. Separados de mí. Nada podemos hacer. ¿Verdad? Tenemos potencial. Pero ese potencial. Lo tenemos. Es. En Dios. Pegaditos de Dios. Estando junto a Dios. No fuera de Dios. Porque cuando estamos fuera del contexto de Dios. Nosotros en cualquier momento. Vamos a caer. En cualquier momento. Vienen las adversidades. Y nos van a llevar allá. Viene ese río. Con toda su turbulencia. Y allá vamos a parar. Nos vamos a ahogar. Pero eso dice el Señor. Separados de mí. Nada poder. Hacer. Nada podemos hacer. Separados de Dios. Solamente. Bajo. Humillados. Bajo la mano. Poderosa de Dios. Seremos grandes. Seremos victoriosos. Fuera de él. No lo podemos hacer. Tenemos potencial. Pero lo tenemos en Dios. Viviendo una vida. En santidad. Viviendo una vida. Que glorifique. Viviendo una vida. Que exalte a Dios. Amén. Así que. Nosotros de verdad que. Pensando yo en todo esto. Cuando lo hablaba del Señor. Yo decía de verdad que uno tiene un potencial tan grande. Y lo digo por mi hijo. Porque me predico la palabra yo mismo. Y me la aplico yo mismo. Porque de verdad hermano que nos hace falta mucho. Y sobre todo nosotros que estamos liderando la juventud de este año. Nos falta ir. Nos falta ir más allá. Meternos más en Dios. Que Dios nos muestre realmente lo que debemos hacer. Y buscar más cosas para. Para agradar este Dios tan grande. De verdad que estamos viendo una. Una juventud que flaquea. Pero a veces como que no estamos haciendo nada. Y yo me decía. Cuando estaba. Cuando estaba. Preparando este mensaje. De verdad que tenemos un potencial tan grande. Pero nosotros no dimensionamos ese potencial que tenemos. Y a veces no nos acercamos ni siquiera mente. A muchos jóvenes. De tanta problemática. De tanta cosa que hay. Porque aquí en nuestra iglesia hermano. Hay una problemática tremenda en la juventud. Y eso solamente. Es Dios quien puede resolver esos problemas. Es solamente Dios quien puede hacer algo. Pero nosotros también tenemos que clamar. Para que Dios manifieste su gloria. Para que cuando vengamos a un servicio de esto. La gloria de Dios se manifieste. Y Dios por medio de su Santo Espíritu. Pueda tocar esos corazones. Amén. De verdad que necesitamos estar más metidos en Dios. Buscar más de Dios. Ese potencial es tan grande y tan maravilloso. Sabes una cosa. Que nosotros tenemos el potencial. Y Dios tiene las herramientas. Dios tiene todo para equiparnos a nosotros. Dios tiene todo eso para equiparnos a nosotros. Pero somos nosotros a veces los que nos buscamos. Esas herramientas. Ese equipamiento que Dios nos quiere dar. Queremos hacer muchas cosas. Pero no es con nuestras propias fuerzas. Es con la fuerza toda poderosa de Dios. En nuestras vidas. Actuando en nosotros. Amén. Así que tenemos que ser más adoradores. Tenemos que buscar más la presencia de Dios. Y lo digo por mí también. De verdad hermanos. Que necesitamos tantas cosas de Dios. Pero a veces no la. Como que no la buscamos. O no sé. O simplemente cuando vamos a organizar un evento. O vamos a organizar un servicio. Solamente buscamos la presencia de Dios. No. El Señor dice. Clama a mí. Yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Que tú no conoces. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Somos nosotros los que tenemos que buscar más de él. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Hermano. Usted es un victorioso en el nombre de Jesús. Usted tiene la victoria asegurada. Vea. Las dos predicaciones pasadas. Yo estuve muy atento. Y Danielito en la predicación que hizo hace 15 días. Nombró un sinnúmero de nombres. De hombres que. Quisieron cosas grandes. Tanto espiritual como. Materialmente. Y el joven que también predicó la semana pasada acá. Que fue de. Misión universitaria. También mencionar una serie de nombres. De hombres que también fueron grandes. Que hicieron cosas extraordinarias. Hombres que han pasado a la historia. Y. Dentro de esos nombres. Y hablo de nuestra propia iglesia. Nunca. Nosotros vimos nombres de nuestra. Hombres de nuestra propia iglesia. Que hicieron cosas grandes. Que se dejaron usar por Dios. Dios. Yo nunca vi un Larsen. Nunca vi mencionar un Domingo Zúñiga. Nunca vi mencionar un. Eliseo Duarte. Nunca vi mencionar un. Un Álvaro Torres. Un Reynel Galvis. Hasta nuestro propio hermano Orbey. Nuestro pastor. Hombres que se dejaron usar por Dios. Hombres que han dejado un legado tan grande. Hombres que se dieron cuenta del potencial que tenían. Y se dejaron usar por Dios. Dios. Y que ese legado que hoy han dejado en esta iglesia. Pentecostal unida de Colombia. Somos nosotros los que tenemos que seguir ese legado. Ir más allá. Esta iglesia lleva más de 70 años. Llevando este evangelio por todas partes. Y son hombres como tú y como yo. Solamente que se dejaron usar por Dios. Pero que son hombres que están acabando su carrera. Que están dejando un legado. Pero hay una juventud. Que está ahí como. Como sentadita en las sillas. Como que no pasa nada. Como que no sienten a Dios en sus vidas. Como que no está pasando nada. Pero Dios quiere una juventud que se levante. Y no solamente la juventud. Toda la iglesia hermano. Levantémonos. Queremos ver una iglesia en bendición. Una iglesia llena de almas. Una iglesia llena de hermanos. Pero que estamos haciendo para lograrlo. Te crees un pentecostal. Pero a cuanto se evangelizas. Te crees de sana doctrina. Pero a cuanto le estás diciendo que Cristo sana y salva. Para que te crees de sana doctrina. Para creerte que es un pentecostal. Pero solamente traerlo a la iglesia. No. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a cosas más grandes. A cosas más poderosas. A cosas más extraordinarias. A cosas más. No. Fuera de lo común. Y sabe que es lo más maravilloso. Que nosotros tenemos el potencial. Porque tú no eres creado a imagen de cualquiera. Tú fuiste creado a imagen de Dios. Y lo más maravilloso. Es que tú un día le creíste a él. Y Dios se ha hecho tu hijo. Y como hijo. Tienes privilegio. Y como hijo. Tienes herencia a lo de tu padre. ¿Si o no? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hermano es verdad. Es verdad. Es verdad. Necesitamos pellizcarnos hermanos. Necesitamos vivir una vida más en obediencia a Dios. Una vida que agrade más a Dios. Una vida que vaya más allá de las cuatro paredes de esta iglesia. De este templo. Una vida que alabe verdaderamente y glorifique a Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando los apóstoles. Cuando ya el Señor subió al cielo. Los apóstoles quedaron y el Señor le dijo. Quedaos aquí. Hasta que seas investido. ¿Con poder de dónde? De lo alto. Amén. ¿Y sabe qué le dijo? Para que me seáis testigos. Para eso Dios nos ha dado un poder a nosotros. Para eso Dios nos quiere dar un poder a nosotros. Para que seamos testigos de su gloria. Para que seamos testigos de sus cosas. Amén. Como les decía hermano. De verdad que. Yo me impresionaba como en esa lista mencionaban tantas personas. Pero yo decía. El legado que han dejado estas personas. Y que están dejando algunos. Es un legado tan grande hermano. Es un legado tan maravilloso. Pero ¿quién toma esa antorcha? ¿Sobre quién recae esa bendición? Sobre tú y sobre ella. Esa bendición recae sobre nosotros. Vea la iglesia. La iglesia pentecostal escribió. O se ha escrito un libro de la iglesia. Una historia que nunca termina. ¿Cierto? Una historia que nunca termina. Y esa iglesia. Yo creo que le dieron un. Le dieron a ese libro. Le dieron un nombre especial. ¿Sabes por qué? Porque esa historia que nunca termina. Nosotros la vamos a escribir. ¿Cuánto lo creen en esta noche? ¿Cuánto quieren escribir esa historia? Esa historia que va siguiendo. Esa historia que va a seguir adelante. Porque nosotros tenemos que seguir predicando este evangelio. Nosotros tenemos que seguir adelante. Siéndole fieles a Dios. Vivir una vida en santidad. Vivir una vida en pureza. En amor. Vivir una vida de verdad para Dios. Porque nosotros tenemos que seguir. Escribiendo esta historia. Esos hombres ya están pasando. Ya están quedando allá. Pero ahora Dios quiere levantar una nueva generación. Que le alabe verdaderamente a Él. Que le glorifique a Él. Y que siga escribiendo la iglesia por más de 70 años. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Oh Dios. Dios tiene cosas maravillosas. Y Dios quiere equiparnos. Dios quiere quedarnos cosas tan grandes. Yo veo como esta iglesia está creciendo. Y se está ampliando cada día más. Pero también esta iglesia tiene que crecer en número. Esta iglesia también tiene que crecer en almas. Porque de nada vale que hagamos tantas cosas. Si no estamos cumpliendo con la labor que verdaderamente tenemos que cumplir. Y es la de ir por todo el mundo. Y predicate este evangelio. Tú tienes el potencial. Amén. La herramienta la tiene Dios para ti. Y para mí también. Hay que despertarnos del sueño hermano. Y lo que estemos pasando por momentos difíciles. Lo que no hemos dejado atrapar por las cosas del mundo. Es hora de que también vengamos a la presencia de Dios. Y todas esas cosas sean desarraigadas de nuestro cuerpo. Todas esas cosas sean desarraigadas de nuestra vida. Porque Dios a nosotros no nos ha creado para eso. Ni nos ha llamado a ser sus hijos para eso. Dios nos ha llamado a nosotros para que impactemos al mundo. Para que ese amor de Dios sea reflejado en nosotros. Para que cuando salgamos allá. El mundo las personas. Vean a Cristo reflejado en nosotros. ¿Es así o no? Amén. Mira que. Los que de pronto están pasando por. Por momentos difíciles. Y han descuidado el don. Que Dios les ha dado. Se recomienda que no descuides el don que hay en ti. Que te fue dado mediante profecía. Esto se lo decía a Timoteo. Con la imposición de hermanos del previterio. ¿A cuánto Dios no les ha dado dones? ¿Cuánto Dios no? Aquí cuántos no tienen talentos. Cosas extraordinarias que pueden hacer en Dios. Pero como parece que los han dejado atrás. Otros lo tienen escondido. Y parece que no sucede nada. Los jóvenes que un día llegan a nuestra iglesia. Como comportándose bien. Como con algún don. Con algún talento. Parece como que. Se van dejando llenar por una atmósfera. No sé de qué. De simpleza espiritual. Y como que de pronto los vemos sentados allá en la banca otra vez. Y como que no sucede nada. ¿Y dónde está lo que Dios te ha dado a ti? ¿Dónde está lo que Dios me ha dado a mí? ¿Será que Dios me lo ha dado solamente para estar sentado en una banca? Y irme de parche los fines de semana. Y estar esperando a que se acabe el culto. Y a ver qué vamos a hacer. No. Dios te ha dado una bendición. Y Dios te ha dado una unción para que la uses. Dios nos ha dado a nosotros una unción para que la usemos. No para que estemos comiendo allá. No para que la llevemos a tal parte. Esa unción y ese don que Dios nos ha dado. Es para que impactemos al mundo. Porque tú tienes el potencial. Tú eres un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Aleluya. Dios no te da la unción solamente para que esperes que se acabe un culto. Y te vas a ir a comer. O yo no sé. Dios te ha dado una unción. Para que tú impactes. Para que tú a ese joven que ves tirado allá en la calle. Para que tú ves a ese joven que realmente no tiene esperanza. Le puedas decir. Tú sí tienes esperanza. Porque Dios te ha creado a su imagen y semejanza. No para que estés con una botellita de bolser aquí. No para que estés tomando tus vicios en el licor. No. Dios te ha creado para que lo alabes. Para que lo glorifiques. Para que lo exaltes. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están felices? Tenemos un Dios grande hermano. Tenemos un Dios maravilloso. Y de verdad que yo me ponía a pensar también en eso. Oye. Esta palabra. Dios me dio también. Bien duro. Porque yo decía de verdad. Porque hasta yo mismo lo hago. Hay veces como que me quedo en la casa. Y no sucede nada. Y en el lugar donde yo trabajo Que hay muchos muchachos que salen para los barrios A conseguir su ropa y me la vienen a vender a mí Y precisamente esta semana Había un joven, un moreno que me dijo No sé de por qué está, ah le fue mal Bueno yo no le quise comprar nada Y era renegando Y me decía por eso es que yo no creo en Dios Por eso es que yo hago lo malo Y esta noche me voy a ir con el cuchillo Entonces cuando yo le oí decir de eso yo le dije Tú no crees en Dios No yo no creo en Dios y no mira como me fue hoy No, yo le decía que tan mal estás Pero sabes una cosa que Dios así como tú eres Dios te ama Porque sabes por qué Porque tú no saliste por ahí de una llamarada Tú no saliste de la teoría de bim-bam Tú fuiste creado por él Sino que esa condición nosotros la perdimos De ser hijos Allá cuando pecamos Pero sabes una cosa Que él vino aquí a este mundo Murió por ti Derramó su sangre Resucitó al tercer día en gloria Porque eso yo lo creo y eso lo dice la Biblia Y dio su vida por ti Para darte de nuevo todas esas cosas Que nosotros habíamos perdido allá en el Edén Y él me dijo Eso es puro cuento de evangélicos costeños No es nada Yo le dije Será peor que cojas un cuchillo Y si de pronto en el intento Te quedes y te llega a matar la persona Que tú vas a atracar O de pronto te cogen y te llevan en una cárcel Y no sé qué te va a pasar Será mejor eso Que de pronto despertarte mañana Y darle gracias a Dios Y que de pronto la bendición de mañana Sea mejor que la de ahora Total que se fue así con su reflexión Y así muchos jóvenes Y yo me ponía a pensar Cuando estaba preparando esta predicación De verdad que tenemos mucho para hacer El lugar donde Dios nos ha puesto Hay tanta problemática Hay tanta cosa Y vicio sobreabunda Pero no estamos haciendo nada hermano Estamos con las manos cruzadas Yo hasta estaba pensando De pronto organizar algo con esos muchachos Darles una tarjeta de invitación Todo eso me vino a la cabeza Y invitarlos un día aquí a todos Al culto Así me toque a mí pagarles el talce a todos Porque ellos nunca tienen plata Ellos nunca Ellos solamente tienen plata Para sus cosas Pero tenemos que hacer algo hermanos Tenemos que levantarnos ¿Sabes por qué? Porque nosotros vuelvo y lo repito Tenemos el potencial Y lo más precioso es que el Dios Que tenemos con nosotros Tiene las herramientas para equiparnos Y ir y hacer cosas grandes Y extraordinarias Para su reino Amén Así que hermanos En esta noche Yo les quiero decir A la juventud Primeramente Porque este es el año Que nos ha tocado liderar la juventud Y yo creo que esto Me ha tocado a mí Muchachos Como decimos nosotros afuera Cuando estamos charlando Pongámonos en las pilas Pongámonos en las pilas No nos durmamos más Despertemos de ese sueño Y si estamos siendo azotados Por alguna acechanza del enemigo Sabes que hay inmenso poder Sabes que hay inmenso poder En el nombre de Jesús Y Dios te puede desatar Y Dios te puede desatar en esta noche Dios te puede desatar en este momento Si tú verdaderamente quieres que Dios Te use Si tú verdaderamente quieres que tu vida Sea una herramienta En las manos del Rey Y no solamente a la juventud Toda uno de nosotros Si verdaderamente nos queremos Dejar usar por Dios Y salir de la simpleza En la que vivimos Dios ha prometido Que su Santo Espíritu Vendría sobre nosotros Y que recibiremos poder Y eso es una realidad hermano Porque esta palabra gloriosa Y maravillosa lo dice Y yo lo creo Así que hermano Despertemos Despertémonos Pongámonos en las filas muchachos Tenemos que hacer algo para el Señor Tenemos que hacer algo para Dios Y no solamente También para mi vida Porque que tal que Cristo Venga esta noche Yo creo que se van a perder Los años que nosotros hemos vivido aquí Porque imaginen Uno bien Infiel Lleno de quien sabe De cuantas cosas del mundo Yo creo que Dios Una persona así no se lo va a llevar La Biblia a mi me dice Que Dios viene por una iglesia ¿Cómo? Sin mancha Y sin arruga Y cuando habla de iglesia No está diciendo Que va a venir por los ancianos solamente Dice por todos Y ahí incluye la juventud Incluyen los niños Incluyen los ancianos Incluyen los adultos Nos incluye a todos nosotros Y si una persona No está bien con Dios Imagínese Que suena la trompeta En este momento Perdimos los años Que vivimos aquí para nada Que tristeza verdad El mundo se burlaría El mundo se burlaría de nosotros Ve tú no decías Que eras de esto Ve tú lo otro Y ahora qué Sucedió lo que decía La palabra del Señor Y cómo vas a quedar Cómo vamos a quedar Avergonzados Eso es triste verdad Hay inmenso poder En el nombre de Jesús Hay inmenso poder En el nombre de Jesús Pero hoy Es el momento Que comenzamos Que comencemos A vivir una vida Agradable a Dios Una vida que totalmente Agrade al Señor Que de pronto No tenemos las fuerzas Pero sabes una cosa El que murió por nosotros En la cruz del Calvario Te da las fuerzas Para seguir adelante El que murió por nosotros Y resucitó Nos da ese aliento Para cada día mejorar Para cada día Desechar esas cosas Del mundo Porque cuando más Te acercas a Dios Más las cosas Del mundo salen Cuando más Te acercas a Dios Tú mismo Sales de ti mismo Porque dice Ten cuidado de ti mismo Ten cuidado de ti mismo Porque a veces Miramos más a los demás O que están haciendo Los demás Que a veces Nosotros mismos ¿Cómo está Nuestro comportamiento Con Dios? ¿Sí? Ten cuidado De ti mismo A veces Nos creemos Tan santos Que creemos Que nunca vamos A pecar Y que nunca Vamos a caer Y criticamos Y criticamos La juventud Pero sabes Una cosa Que el Señor Te dice En esta noche Ten cuidado De ti mismo Persiste Oiga Ten cuidado De ti mismo Y de la doctrina Persiste en ello Pues haciendo esto Te salvarás Te salvarás A ti mismo Y a los Que te oyeren Que maravillosa Palabra De verdad De verdad Que esto es Un autoexamen Para nosotros Amén Cuando yo leía Estos versículos Yo decía Esto es Un autoexamen Para nosotros mismos ¿Cómo estamos Nosotros delante De Dios? Estamos teniendo Cuidado de nosotros Mismos Porque a veces No tenemos que esperar Que nadie nos diga Que si vamos a hacer Esto es lo malo Sino que nosotros mismos En nuestra misma mente Maquinamos las cosas Tenemos que tener Cuidado de nosotros mismos Esta carnita peca Esta carnita es rebelde Esta carnita es tremenda Pero ¿Cómo se sujeta Esa carne? Viviendo una vida Agradable a Dios Viviendo una vida En su espíritu Acercándonos más a Él Acercándonos cada día Más a Él Y de verdad Que cuando tú Te acercas más a Dios Todas esas impurezas Van saliendo De tu vida ¿Sabes por qué? Porque la misma Presencia de Dios La misma presencia De Dios Va quitando Todas esas impurezas De tu vida Las va quitando Las va quemando Las va Te va moldeando Poco a poco Y ese Y ese Y ese Dios Tan maravilloso Te va dando Las herramientas Para que tú Uses tu vida Verdaderamente Al servicio del Rey Tú tienes Un potencial Tan grande Y tan maravilloso Tú eres el representante Nosotros somos Los representantes De Dios Aquí en la tierra Pero como lo estamos Representando Es la pregunta Si o no Digan gloria a Dios Gloria a Dios Alguien me preguntó Una vez a mí Bueno Como actúa El Espíritu Santo En nuestras vidas Para que Como quita Esas impurezas ¿Cómo es Ese efecto? Yo le puse Un ejemplo Y le dije Usted alguna vez Ha ido A algún Campo A algún monte Usted ha visto Cuando Que comienzan A quemar Un campo ¿Verdad? Le echan juego ¿Qué comienza A pasar? Dice Todo eso Se va consumiendo ¿Verdad? La paja Se va consumiendo Y hay animalitos Pequeñitos Que usted no los ve Y esos animalitos Pequeñitos Van saliendo También Porque ese juego Los va expandiendo Eso hace también El Espíritu Santo En nuestras vidas Cuando nosotros Nos acercamos A Dios La misma presencia De Dios Va quitando Todas esas cosas De nosotros mismos Y nos va moldeando Más Y nos va moldeando Más Hasta que queda Un campo fértil Para que Dios Trabaje en él Y para que Todos esos talentos Y todos esos Dones que Dios Te quiere dar Dios los va a comenzar A sembrar en tu vida Los va a comenzar A sembrar en tu vida Y eso va a ir floreciendo ¿Sabes por qué? Porque tú te estás Dejando moldear Por las manos de Dios Tú te estás Dejando moldear Por Dios Así trabaja Dios En nuestras vidas Pero para eso Debemos que dejar Que ese Dios Tan maravilloso Trabaje en nosotros Trabaje en nosotros Y comienza a hacer El trabajo tan maravilloso Así que tú y yo Tenemos el potencial Las herramientas Las pone Dios Dios te quiere Equipar Joven Si tú en esta Y hermano Digamos todos En esta noche Quieres comenzar Servirle a Dios Y poner tu vida Al servicio del Rey Y comienzo por mí mismo No dudes en hacerlo Porque el que está Detrás de ti Y el que está Delante de ti Es más poderoso Que cualquier cosa Aquí en la tierra Es más poderoso Que cualquier cosa Aquí en la tierra Porque cuando tú Antes pones a Dios Por encima de todo Dios va a estar Como poderoso gigante Diciendo a ver Que sucede Que sucede Con mi hijo Este es mi hijo Con el cual yo morí Y yo 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 sé que Él tiene un potencial Para no estar Por ahí tirado Sino un potencial Para que me adore Para que me glorifique Y para que sirva En mi reino Ese es Dios ¿Verdad? En Efesios Capítulo 6 Versículo 10 En adelante Muchos saben Ese 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 texto La armadura De Dios ¿Verdad? Yo creo que es hora De que comencemos A usar esa armadura De verdad Creo que es hora De que comencemos A mirar las cosas Diferente Y más que eso Que comencemos A mirar a Dios Diferente El salmista dijo Jehová mi pastor Y nada me faltará El salmista dijo Algo profundo Y maravilloso Dios te quiere pastorear Dios no es tu pastor Dios es tu todo Dios es tu todo Dios es tu Dios Maravilloso Dios es tu Dios Grande Por algo murió por ti Por algo vino a este mundo Por algo se sacrificó Por algo resucitó Por eso nos ha dado El Espíritu Santo Para que nosotros Somos victoriosos Y podamos vivir la vida En victoria ¿Quién nos podrá Separar del amor De Cristo? ¿Alguna cosa creada? No Si verdaderamente Estamos en Dios Dios tiene cosas Grandes y maravillosas Para cada uno De nosotros Denle un aplauso Al Señor Vamos a estar de pie Hermanos Vamos a estar de pie Oh vamos a adorar Vamos a adorar a este Dios Tan grande Vamos a adorar a este Dios Tan maravilloso Este Dios que nos quiere Dar cosas especiales No tengamos miedo No tengamos miedo Por nada Nosotros tenemos un Dios Tan maravilloso Que tiene cosas especiales Alguien quiere venir Hasta este altar Alguien quiere equiparse Alguien quiere que Dios Lo equipe en esta noche Alguien que no ha sido Bautizado con su Santo Espíritu Alguien que quiera Entregarle su vida Al Señor Un joven que realmente Quiere hacer las cosas Como Dios quiere Que se haga Oh gloria a Dios No hay nadie Pero hay un inmenso poder En el nombre de Jesús Tú eres un hijo de Dios Y tú tienes cosas Por dárselas a Dios Oh pon tu vida En las manos de Dios Ya están pasando Algunos de nuestros líderes Que han dejado Un legado maravilloso Hombres que batallaron Hombres que dieron su vida Hombres que pusieron su vida En las manos de Dios Y Dios los ha equipado Dios les ha dado Cosas grandes Dios los equipó Para que pudieran hacer Este sueño posible Porque este es el sueño De Dios Ver una iglesia Santa Ver una iglesia En victoria Ver una iglesia Próspera Ya están pasando Ya están pasando Dios los equipó Y Dios los equipó Dios los equipó Tengo mi vida Tengo mi vida en tu mano El enemigo El enemigo no va a poder Con nosotros Porque el Dios Que está con nosotros Es más grande El Dios de estos jóvenes De Belén Es más grande Que el que está allá en el mundo Oh gloria a Dios Gloria a Dios Que el que está allá en el mundo Que el que está allá en el mundo Que el que está allá en el mundo Que el que está allá en el mundo